¿Sí? ¿Un segundo? Bueno, seguimos conversando mientras tanto. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme que no sea mi edad? Lo dije despacito, ¿viste? Si estás enamorada. No. ¿De algún hombre no? No, no. ¿No te gusta ningún hombre? De nadie, de nadie, no. ¿No te gusta? ¿Y tenés alguna propuesta de...? No. ¿Me hablás en serio? Sí, ¿por qué no? No, en absoluto. Es una mujer muy linda, muy atractiva. No, soy una señora grande, no, no. ¿Pero grande para qué? No, 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 no. Cada cosa a su tiempo. No, no, no. El tape de Campi, sí, sí. Fue como Juanita Viale, ¿viste? ¿Y por qué no hablaba, Juani? Y porque no le gusta que se metan con su vida privada. ¿Vos le preguntabas sobre el novio, sobre la relación? No le gusta, ella es muy personal, es muy especial. Hay que tomarla, tómalo o déjala. Sí, sí, no, no. Tómalo o déjala.